Situado en un valle largo y casi plano a 45 minutos de la capital zacatecana, Jerez es un pueblo mágico de calles alegres por la música de la tambora, de edificios que conservan su sabor colonial y donde se puede percibir el aire tranquilo de la provincia mexicana, por lo cual es un destino ideal para aquel viajero que busca conectarse con las tradiciones mexicanas. Durante la época prehispánica, el territorio fue habitado por chichimecas, huachichiles y zacatecos. La fundación de la villa quedó registrada en el año de 1569 con el nombre de Jerez de la Frontera y su principal propósito fue la defensa contra los ataques indígenas y el resguardo de las minas de zacatecas. Fue hasta el año de 1952 que Jerez fue declarado municipio, con Jerez de García Salinas como cabecera, incorporándose al nombre oficial los apellidos de Francisco García Salinas, dirigente jerezano de la primera mitad del siglo XIX. En el centro histórico llaman la atención sus antiguas construcciones, como el edificio de la torre, que es una construcción de estilo románico y mudéjar que reúne una mezcla de plateresco. Fue construido en 1896 con cantera tallada y en su interior posee llamativas pinturas y decoraciones. Actualmente es ocupado por oficinas del Instituto Jerezano de la Cultura y por la Biblioteca Municipal. En frente está otro ícono de la ciudad, el Santuario de la Virgen de la Soledad, que fue concluido en el año de 1880 y posee un estilo neoclásico y arte barroco que se puede observar principalmente en la entrada del atrio, que la componen dos inmensas torres que se divisan fácilmente desde casi todos los puntos que la rodean. En este santuario se venera a la patrona jerezana, de quien se cuenta que llegó al pueblo el mismo año en que este fue fundado y desde su aparición ha estado haciendo milagros a los habitantes, quienes le agradecen con fervor. Otra construcción religiosa es la Parroquia de la Inmaculada Concepción, que es un soberbio edificio de mediados del siglo XVIII, que cuenta con una bella fachada barroca de cantera blanca y en su interior luce tres amplias naves neoclásicas y un retablo de la purísima Concepción. Otro atractivo histórico es el Teatro Hinojosa, que es una construcción del año de 1878 que cuenta con una fachada clásica. En su interior se destacan las sillas y balcones hermosamente detalladas en madera. Además, este sitio sobresale por su magnífica acústica y su hermosa simplicidad. En el corazón del centro histórico de este pueblo mágico se encuentra la plaza principal, que a diferencia de otras no es una esplanada, sino un hermoso jardín que lleva el nombre de Jardín Rafael Páez. Este lugar cuenta con cuatro fuentes y un kiosco de estilo morisco con filigranas de metal y base de cantera que está rodeada por los bellos portales de Humboldt y de Inguanzo, con sus estilos románico y mozarabe, así como del Palacio Municipal, que es una edificación de líneas barrocas construida originalmente a mediados del siglo XVIII. Muy cerca del centro se encuentra el Museo Interactivo Ramón López Velarde, que se trata de una típica casa jerezana donde nació el poeta que le da nombre a este sitio, y aquí albergan intactos documentos y fotografías de la familia, así como mobiliario y adornos en la habitación que solía usar de niño. De igual forma, uno de los atractivos más visitados de Jerez es el Panteón de Dolores, que es una joya arquitectónica que data del siglo XIX, lo cual hace a este recinto el más antiguo de Zacatecas. Las columnas, los pórticos, los mausoleos, los sarcófagos y los obeliscos dan fe de ello, así como de la belleza plasmada en el arte de sus diseños, haciendo este lugar imperdible de visitar. También a media hora de Jerez puedes visitar la zona arqueológica de La Quemada, que es uno de los máximos atractivos de la región. Este sitio fue construido con lajas extraídas de una loma cercana entre los años 300 y 1200 d.C. Algunos edificios que destacan en este lugar son el Salón de las Columnas, la Pirámide Botiva, el Juego de Pelota, el Palacio, el Cuartel, y en la cima del cerro se ubica la Ciudadela. Por último, la Sierra de Cardos te ofrece bellos paisajes, gracias a sus caprichosas formaciones rocosas y bosques de pino, donde se pueden realizar actividades de senderismo, campamentos, rappel, observación de aves, paseos a caballo y mucho más.